sacando la bolsa sacando la bolsa chingona hay un chingón es la buceja de fogar es crack que viene ganando repartiendo comida en abundancia en abundancia el hechicero viene ahora después de haber visitado el viejo este otra vez el viejo este el viejo oeste este o este que viejo fue el viejo los tipos la verdad mucho hielo muy bien biólogo si ves algo podes meterte si ves tenemos una tribuna hiperactiva hiperactiva una tribuna hiperactiva hay que andar hay que andar recorriendo el supermercado al que tiene que ir si me lo voy a que puedo donde hay un lugar asi me lo voy a que puedo te lo queres pasar? no, no estoy en la escalera ah como pinchar? hechicero pero que ganas de topear hombro del monstruo si si se han abierto los placares que viste los placares mas oscuros hay que llegar a viejo esta celoso esta celoso ese es el problema hay que llegar a viejo y ser tan marica que edad tenes pregunta aquel? 22 que edad? 22 60 22 la edad que me dicta mi mi eterna juventud 22 como peter punk bien dicho nunca envejece el tipo un peon el que no envejecia era si 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 el que no envejecia era Dorian Gray si tenia un cuadro que envejecia por el pero claro es un libro y como esas cosas no se tocan ni con un palo esas cosas esas cosas son del pasado yo estaba con una mochilita hoy cuando vine yo vine con una mochilita no la dejaste su porcado la sacaste vos ah la sacaste la llave sacame la mano de la bueno para vos ven a alguien que vaya avanzando mientras yo voy quien iba a cocinar yo voy a cocinar yo voy a cocinar yo voy a cocinar sincero es muy dificil jugar asi si el me va a ayudar venia enfermo dale venia enfermo no paran de gritar no paran de gritar bien jugado bien jugado fue como un hombre pasó del cocinero lo que esta bien esta bien llevate lo tuyo eso es too much cuidado con lo que comes eso es too much lo comio se lo comio y bueno esta no importa que es una calidad que es una calidad y este se va no este se va no este se va no te va a costar eso se va a costar todo se va se va corrale caminale no sirve el lance no hay lance no hay lance no hay lance solo el caballo cubano se va y no servia para nadie la partida de resistencia si menos resistencia que una lampara chica de la de 20 watts la mas chica la mas chica poca resistencia la veladora la veladora se termina esto la veladora si la veladora bueno se termina se termina esta partida amigos ese peor del 7 es un cansa es un cansa volante de ahi no te quieren manipular oh 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 callo ordan los hermanos callo sigue sigue no comas no comas no comas se nos va a dar el hechicero era una gran partida los craques de carrera en esta partida